Con más de 30 años de trayectoria musical, Pepe Mokt, integrante de Nortec Collective, presenta Deportado, su primer sencillo como solista que invita a la reflexión sobre el tema de las fronteras. El tema realizado bajo su propio sello Mokt Music surgió a partir de un documental de ficción llamado QuadriPoint, que presentó en el Festival de Mutec en Japón. Este proyecto trata de un retrato, digamos, macro y microscópico de la frontera. Entonces aquí lo que hace en este ejercicio visual es invitar a la reflexión de cómo la misma naturaleza nos dice que todos somos migrantes, desde las bacterias hasta los humanos. Entonces por eso el video se ve esta persona que brinca la barda, pero también se ven todas las plantas, se ven las bacterias, sobre todo el mismo óxido está derribando la misma frontera. Es un poco así, ¿no? Y aunque el otro proyecto es como lo he presentado más que nada en eventos especiales, o sea, como Mutec o así, pues decidí que también estaba bien tenerlo ya como un disco, y que no se quedara solamente en el aspecto visual. El video del tema es solo un fragmento de todo lo que el artista plasma en QuadriPoint, y la canción es una parte del EP de 10 pulgadas disponible en plataformas digitales y que estará a la venta en disco de vinilo. Y esto, aunque es totalmente electrónico, también tiene un sonido diferente, pero también tiene un sonido que es de ahí, o sea, no es como que agarré un sintetizador y me puse a hacer las armonías, sino también en la misma frontera, pues grabé el sonido que está ahí del mar y el sonido del viento que pasa por las rendijas de esa misma frontera. Por eso el track es como muy airoso, como parece como viento y como agua. Eso es lo que parece, porque agarré como esas grabaciones y tengo la manera también de procesarlo microscópicamente. Entonces agarré puros así como puntos microscópicos de esa música, por eso es que escuchamos, parece que es el mar, pero tiene una melodía, o sea, es así y tiene un pulso abajo. Entonces lo hago de tal manera porque también quise que el track tuviera un registro muy local, pues un registro como de esa parte. O sea, que tú vas a, o sea, si estás en ese punto de la frontera, yo creo que el track sí te lleva ahí, pues, o sea, te lo imaginas, o sea, sí se comunica la situación, la parte geográfica con la música. Pepe Mocht ha logrado ser uno de los pioneros de la música electrónica en México. El nuevo concepto lo ha llevado a diferentes escenarios, como Festival Mutec en México y Japón, además del Glastonbury en Inglaterra, Fusión en Alemania y South by Southwest en Austin, Texas. Además, la pieza audiovisual QuadriPoint fue presentada en el Cinetonalá de Tijuana y se puede ver aún en la exposición Heart Body en el Museo de Geología de la UNAM hasta el 7 de abril. Con información de Stephanie Sánchez e imágenes de Pedro Rodríguez, Notimex.